Mi nombre es Pedro Tunque Quispe, tengo 38 años de edad. Soy de Huancabélica, de la comunidad campesina Santa Bárbara. Soy ingeniero agrónomo, actualmente estoy integrando el equipo técnico de la UNG Sumag y HCI. El objetivo principal es fortalecer la cadena productiva láctea en cuatro comunidades campesinas de la margen izquierda del río Ichu. Ahí están Vistalegre, Uchcus, Ojotuna y Jazapata. Tenemos tres ejes donde estamos interviniendo. Uno de ellos es el tema de la incremento de la producción lechera. Estamos desarrollando trabajos y asistencia técnica en todo lo que es sanidad animal. Incremento del piso forrajero y acompañamiento, asistencia técnica en todo lo que es manejo ganadero. Y apoyando también en temas de comercialización, participación en ferias, eventos de ese tipo. Y la última actividad es el tema organizativo. Que estamos fortaleciendo a asociaciones de productores y también a nivel comunal, a las organizaciones comunales. En nuestro diagnóstico inicial hemos encontrado que hay producción de leche muy bajo, hasta un litro, un litro y medio por vaca por día. Y actualmente en época seca, por ejemplo, están sacando cuatro o cinco litros de leche. En realidad, Madre Coraje ha intervenido con bastante apoyo. Por ejemplo, no solamente era capacitaciones, asistencia técnica, sino también la implementación de infraestructura productiva, por ejemplo. Sistemas de riego, semillas para incremento de piso forrajero, inclusive para temas de papa nativa, de cebada. Partiendo desde lo que hacen los agricultores, se han ido fortaleciendo estas actividades. Un poco las comunidades ven ese apoyo e inclusive el mismo paisaje ha cambiado. Antealmente no había, por ejemplo, este tema de cobertizos y ahora cuando ves el paisaje, se ven los cobertizos son notorios. Pero ya con la intervención de Madre Coraje se ha construido una planta, se ha implementado con todos los equipos, las mesas, las prensas, refrigeradoras, equipos. Por otra parte, agradecer a Madre Coraje, a los profesionales que nos disponen para que podamos llegar a través de ellos a las comunidades y seguir apoyándolos. Mi nombre es Juan Arias Huamán y mi edad es 41, 43 años y mayormente me dedico acá en esta comunidad ojotuna, mayormente en agricultura. Yo vivo con mi familia, con mi señora y con mi mamá y con mis pequeños. En estos años yo prácticamente, como se dice, he vivido en una extrema de pobreza. Y estábamos un poco, mayormente no había así pastos, no había así cobertizos, nada. El producto, lo que nos da el ganado y eso es lo que nos sirve para el sustento de familias. La técnica hemos recibido mayormente con las capacitaciones. Entonces, en las capacitaciones de lácteos, tanto de cómo se mantiene el ganado y cómo se mejora también el ganado y cómo se siembra el pasto. Entonces, ahí está todo el manejo, en ese ramo. Bueno, acá ya desde el momento que han entrado los ONGs, ya pues ha habido capacitaciones así muchas veces. Trabajamos marido y mujer, ambos. Los dos, entonces, acá sí, en esta comunidad todos trabajamos así. Un comunero de acá, lo que va a buscar para su beneficio de la comunidad y ese es para todos, para general. Mi nombre es Bernabé Chávez Arias. Tengo 40 años de edad y me dedico a transformación de productos lácteos y también a la ganadería y igual a agricultora también. Antes nosotros hacíamos quesillos, entonces en quesillos no había ventas de oro porque no había muchos compradores también. Aquí elaboramos un queso, yogur de manga blanco, pocas veces hacemos mantequilla. Nos ha cambiado porque más antes no teníamos ingresos diarios porque ahora ya tenemos ingresos. Bastante nos ayuda con eso, ya nuestros hijos mismos también ya están fuera de este lugar, ya están estudiando en la ciudad. Financiera, Madre Coraje, que nos ha apoyado esa plantita. Con esa plantita ya estamos bien tranquilos. Ya ahora ya tenemos nuestros ingresos propios. Bueno, ahorita estamos pensando también en incrementar más cantidad de leche y comprar los ganados mejorados que produce en mayor cantidad.